Mi herramienta favorita para expandir texto se llama A-Text y funciona así. Pongo una abreviación y despliega o expande un texto que he definido previamente. A mí me encanta cómo funciona, la utilizo mucho al escribir correo porque es más rápido que utilizar las plantillas, los templates de Gmail. Y nada, te muestro cómo funciona. Mira, me voy acá a A-Text, lo que yo definí es un snippet, como se llaman, y voy a crear uno nuevo para mostrarte cómo funciona. Normalmente se recomienda que utilices algún símbolo para iniciar la abreviación porque si yo escribiera solamente, por ejemplo, en el caso anterior, correo, cada vez que escriba la palabra correo se va a desplegar, se va a expandir el texto. Entonces yo utilizo siempre asterisco para todas mis abreviaciones. Yo podría hacer algo súper básico, decir que esta es la puerta que debes abrir y con eso ya está listo. Ya está creado el texto que se va a expandir. Yo me puedo ir acá a Gmail y pongo mi abreviación, puerta, y se va a expandir, desplegar el texto que definí. Es muy útil, lo utilizo mucho en correos, lo utilizo para, por ejemplo, las URL de mis newsletters. Hipergrafía, sala de herramientas, también para frases, por ejemplo, que utilizo frecuentemente. Puedo decir, hola, gusto en saludarte. En posteo de LinkedIn también tengo algunas frases que reitero muchas veces al final. Cada semana comparto esto en mi boletín sala de herramientas. ¿Te fijas? Entonces me ahorra mucho tiempo. Puedes guardar para expandir tu correo electrónico, URL, datos de tu cuenta de banco, si tienes que desplegarla muchas veces. Y ojo, que todo se almacena localmente en tu equipo, no está en la nube. Ese es uno de los peros. La herramienta es media complicada para sincronizar. Tienes que subirlo, por ejemplo, a Dropbox o a Google Drive. Pero si no lo necesitas hacer, todo queda almacenado localmente en tu equipo. Entonces eso también es una ventaja y una cierta seguridad en la protección de los datos. Pruébala. Voy a dejar el enlace para que descargues a text disponible para Windows y Mac. Y Linux creo que también. Y dime qué te parece. Si usas Mac, creo que los snippets están integrados en el sistema operativo. Yo no lo uso, entonces no lo puedo asegurar. Pero eso, utilizo esto todo el día. Es probablemente la herramienta que más ahorro de tiempo me genera. Así que espero que te sirva. Chao.